Estos cinco sujetos fueron capturados luego de asaltar la oficina de Grifo Semar. Ellos redujeron al vigilante y se apoderaron de 1.200 soles, producto de las ventas de madrugada. Tras su acción delictiva, pretendían llenar 39 cilindros con combustible. A todo el personal que atendía en el Grifo, así mismo los ameniatados, en este lugar que estamos viendo. Estamos llegando acá al ambiente de corto de máquinas del Grifo, donde se encuentra. El hecho ocurrió en el Grifo ubicado en la avenida América Sur, el Girón Montesinos, en la urbanización El Sol. Fue interrumpido por siete delincuentes tras la captura de cinco de ellos. Se comprobó que uno de estos llevaba entre sus pertenencias un arma de fuego abastecida con nueve balas. La intervención fue realizada por personal policial de emergencias cuando realizaban patrullaje por la zona, tras advertir el camión de placa T3T-780, alrededor del cual se encontraban los siete sujetos en actitud sospechosa, quienes al notar la presencia policial huyeron en diferentes direcciones. En el vehículo se pudo encontrar 25 cilindros de lata, uno lleno de combustible, además de otros 14 cilindros de plástico vacíos. Cuidado, cuidado. Ya, adelante. De acá, de acá, ahora. Ayúdame. Te canta, hermano. Tenga, toma de nervio para que... ¿Ya? Ya. Ya se procedió a bajar a los cinco delincuentes acá a la comisaría de San Andrés, donde iban a ser derivados. ¿La gravedad de qué pasa la gravedad? ¿La gravedad de qué? La gravedad de... Los intervenidos fueron identificados como Santos Eduardo Calderón, de 39 años, Marco Antonio Cabrera, de 26, José Santos Llovera, de 43, Sergio Arana Mercado, de 26, y Walter Lozano, de 27 años. Tanto ellos como las especies incautadas fueron puestos a disposición del complejo policial de San Andrés. El caso es investigado por el Ministerio Público. El caso es investigado por el Ministerio Público.